Buenos días, profesor. Mi nombre es Charon Estefanio Andosuazo, de quinto grado C. Al principio comencé haciendo las actividades que nos mandaron en la agenda de lengua y literatura del cuarto bloque. Después continué ejercitándome mi caligrafía y también las páginas de libro de texto de innovación lectora que nos pedían. Bueno, la evaluación que nos van a evaluar es un formulario. El formulario me salió un poco fácil porque estudié y me metí a todas las videoconferencias. Y sí, me resultó muy fácil. Bueno, profesor, hasta aquí llego. Espero que se encuentre bien de salud. Bye.